Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy cargado de contenido, de fe, de amor. Vamos a ver el primer sacramento de la iniciación cristiana que es el bautismo. Pero también ese importante mensaje de la Jornada Mundial de la Paz que ha emitido el Santo Padre. Y vamos a ver también todos esos propósitos y todas esas intenciones del Santo Padre en este programa, Pastores con Olor Ovejas. Bienvenidos. Muchísimas gracias por su sintonía, por permanecer ahí frente a su pantalla en este su espacio, Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre un programa para orientar, apegado siempre a la doctrina social de la Iglesia. Hoy con uno de nuestros pastores de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Benito Ángeles Fernando. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias Padre Kennedy, muchas gracias a todo el equipo de Televida. Gracias a todos los que están en la acción directa de la producción del programa, como de los que están también detrás de la pantalla. Qué maravillosa oportunidad tenemos al comienzo de este año 2022. Que iniciemos nosotros con el bautismo precisamente como primer sacramento de la iniciación cristiana. Que nos da a nosotros el fundamento de la vida cristiana misma, de la opción por la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo el participar con un sentido de compromiso cristiano desde el bautismo. A todos ustedes queridos hermanos y hermanas que siguen durante semanas y semanas este programa. Pues al mismo tiempo lo queremos dedicar a la vida apostólica de la Iglesia. Vamos a decir que ese sería hoy el eje transversal de todos los contenidos que desde el mismo Evangelio se desprenden. Para que nosotros llevemos adelante un caminar en la fe en el cual todos y todas nos vamos no solo sintiendo responsables. sino en la que todos y todas nos sentimos implicados en el caminar de la vida de la Iglesia. En el caminar de la fe, en el caminar de la evangelización y en el caminar de la construcción de comunidades cristianas. Que verdaderamente vayan forjando una presencia dinámica como los primeros cristianos de nuestra Iglesia Universal. Desde que Jesucristo la entregó a los primeros apóstoles. Amén monseñor. De verdad que nos da mucha alegría de tenerles aquí en este espacio, en esta plataforma de pastores con olor ovejas. Yo me imagino que pasó su 24, día de Navidad, día de Año Nuevo también lo ha pasado muy bien. Me imagino que sigue. Ay sí, muy bien, muy bien celebrado a nivel de pequeña comunidad cristiana. Y muy bien celebrado a nivel también de la familia. Tema eje también de este año 2022. Eso es importante. Vamos a leer este evangelio que este domingo es una solemnidad muy importante en el bautismo del Señor. Y comienza así, del evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesía. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo les bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de su sandalio. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general Jesús también se bautizó. Y mientras oraba se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece ese evangelio hermoso, verdad que sí, don Señor? No solo hermoso, sino es un evangelio comprometedor, Padre Kennedy. Y profundo. Y profundo. Porque realmente, fíjense ustedes, qué interesante, un pueblo en expectación. Es lo primero que llama la atención el evangelista. ¿Qué significa en expectación? Esperaba. Estaba atento a cualquier manifestación de Dios. Pero como en ese tiempo, quien aparece como figura central es precisamente Juan el Bautista. Entonces el pueblo que esperaba al Mesías, mira en Juan el Bautista como el hombre que se aproxima a lo que ellos esperaban. A las expectaciones que ellos tenían. Y es entonces cuando tomó la palabra Jesús y entonces viene a dársela a Juan el Bautista. Yo le bautizo con agua. Que es la acción que realizaba Juan el Bautista con el pueblo judío. Ahora viene la declaración. Pero viene el que puede más que yo. Y ahí viene Juan y se declara. El que puede más que yo es alguien a quien ni yo mismo merezco desatarle la correa de sus sandalias. Y claro, ahí viene entonces la gran expresión. Yo les bautizo a ustedes con agua y el que viene detrás de mí refiriéndose a la persona de Jesús, les bautizará con Espíritu Santo. El Evangelista agrega una palabra que es fuego. Como queriendo decir, no es algo dinámico. Es algo encendido. Es algo que realmente va a llenar la vida y el corazón de la persona. Y es así entonces cuando se manifiesta el hecho mismo de que Jesús, aun cuando en él no había pecado, se deja bautizar. Porque el bautismo lo que viene es precisamente a liberarnos del pecado original. Viene a liberarnos del pecado que nosotros ya traemos de generación en generación. Y entonces ese pecado viene a ser purificado, perdonado, limpiado por el bautismo. Y ese bautismo viene cargado de una fuerza. Y es la fuerza viva del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo es el Espíritu de ese Santo Dios en las tres divinas personas que se viene a manifestar para decir que el bautismo es con Espíritu Santo y fuego. Al dejarse bautizar Jesús, entonces se abre el cielo. Es lo que sucede también en una dimensión trascendental. Cada vez que se bautiza a una criatura, el cielo se abre. ¿Por qué? Porque el bautismo es la condición indispensable para la salvación. ¿Y qué es lo que viene a traer Jesús? Es la promesa cumplida de una salvación esperada. Y esa promesa cumplida de una salvación esperada es la que el Espíritu Santo, entonces, hace bajar a cada criatura que es bautizada. Y qué bueno, Monseñor, cuando esa criatura realmente desciende. Un signo como tan poderoso, esa paloma. Porque precisamente en el diluvio, cuando había pasado el diluvio, aparece una paloma y con un ramito de olivo en el pico. Pero aquí también aparece otra paloma. La paloma realmente es signo de paz. La paloma es signo de ternura. La paloma son mensajeras también. Y esa paloma desciende sobre el maestro. Y el maestro sumergido. Y cuando se levanta, aparece esa voz del cielo. Este es mi hijo, el amado, mi predileto. Qué profundo, ¿verdad, Monseñor? No, porque fíjate, este evangelio viene a recoger un poco todo lo que es el fundamento de la historia de la salvación. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que la venida del Espíritu Santo, cuando llega anunciado a la Virgen María, concibe la criatura. Es decir, concibe al Hijo de Dios. Y esa concepción es una concepción que se realiza de manera misteriosa. Porque en realidad engendra una nueva vida. Y la nueva vida es precisamente la del Hijo de Dios. Al venir esa nueva vida, viene con ella también la paz. Gloria a Dios en las alturas. Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. O algunos también traducen a los hombres de buena voluntad. Bajó del cielo una paloma y una voz. Y esa voz fue a declarar que ese que nacía era el Hijo de Dios. Al ser el Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios trae en sí mismo su presencia salvadora. Y trae en sí mismo el cumplimiento de la promesa de que nacería el Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. El bautismo entonces, para todos los cristianos, constituye esa vinculación entre lo que era la promesa del Hijo de Dios y lo que es la realidad del Espíritu de Dios que engendra la gracia en el bautizado. Con ese mensaje sobre el sacramento del bautismo, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en este su espacio, su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un invitado especial, le estaba diciendo Monseñor Benito Ángeles, y que estamos hablando sobre el maravilloso sacramento del bautismo. Monseñor, ¿cómo podemos resumir ya este primer bloque del bautismo? Yo creo que es imprescindible, Padre Kennedy, que nosotros nos ubiquemos con relación al valor espiritual, eclesial, comunitario y evangelizador del bautismo. Realmente estamos en un país donde una gran población está bautizada. Y al mismo tiempo tenemos que decir que de acuerdo a la realidad contemplada y conocida, estamos también en un país donde hay muchos hombres y mujeres jóvenes y adultos y niños sin bautizar. Entonces, a mí se me ocurre una reflexión con relación a los que ya estamos bautizados. ¿Acaso no sería un compromiso de este año 2022 el que nosotros los bautizados hagamos una gran, diría yo, campaña de captar a los que no están bautizados e invitarlos a recibir la gracia de la fe? Señores, la vida, para vivirla con plenitud, necesitamos que ella esté iluminada por la fe, que esté iluminada por la palabra de Dios, que esté iluminada por el mensaje cristiano, que esté iluminada por ese sentido profundo de una vida vivida con sentido, un sentido pleno, integral, articulado, comunicado y testimoniado, en un ambiente de fraternidad que sólo la da el sabernos hijos de un mismo Padre, como lo rezamos en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo y que sea santificado tu nombre y que venga tu reino y ese reino comienza a llegar cuando entramos a través del bautismo a ser peregrinos de la fe dentro de la iglesia. A mí me encanta, Monseñor, cuando el Evangelio dice de Nicodemo, dice Jesucristo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso es que indicamos, vivir una vida exclusivamente desde la carne, desde la razón, incluso desde lo meramente humano, es vivir una vida, yo diría, incompleta, es vivir un deseo de ser feliz buscando caminos de felicidad donde no están. Por eso, hoy, en el día del bautismo del Señor, qué invitación maravillosa de que todos los que estamos ya bautizados seamos apóstoles evangelizadores del bautismo este año, promoviendo al bautismo a tantos que sabemos que no lo han recibido y que de recibirlo, su vida va a experimentar una gran transformación y al mismo tiempo va a experimentar una gran satisfacción por encontrar el auténtico camino de la felicidad que lo da Dios a través de la fe. Excelente, Monseñor, qué bueno que usted hace ese resumen, qué bueno que invita a todos aquellos, primero, los que están bautizados a vivirlo, a no dejar apagar la llama de la fe del bautismo. Y lo que le falta bautizarse, pues, eso es fácil, simplemente dirigirse a la parroquia, dirigirse a la comunidad, a la capilla y ahí pedir la formación para entrar en este sacramento maravilloso del bautismo. Monseñor, hemos vivido recientemente, hemos visto como el Santo Padre Francisco ha emitido un mensaje en la Jornada Mundial de la Paz, Jornada Mundial de la Paz. Es costumbre que el Santo Padre siempre, el primero de enero, emita ese mensaje a toda la población, a todos los países, para que a lo largo del año se pueda meditar sobre la paz. Y este año ha sido interesante, ¿verdad que sí, Monseñor? Además de ese mensaje, Santo Padre, yo creo que nos ha presentado lo que podríamos llamar un resumen de lo que podrían ser propósitos de este año 2022 para todos los católicos del mundo, para todos los cristianos. El mensaje del Santo Padre por la paz tiene tres palabras muy potentes. ¿Cuáles, Monseñor? Diálogo, en primer lugar. En segundo lugar, educación. Y en tercer lugar, el trabajo. Como queriéndonos indicar que es imprescindible que nosotros creemos una cultura del diálogo y sobre todo él lo concretiza en un diálogo entre las generaciones. Hablar de generaciones jóvenes y de generaciones adultas, sabiendo y teniendo conciencia de que las generaciones van pasando. Y en la medida en que va pasando el tiempo, la generación joven se va convirtiendo en adulta y nacen nuevas generaciones. Es decir, que esta es una dinámica que no se detiene. No se detiene la necesidad de que haya un diálogo de comprensión y yo diría que hasta de amor en la misma comprensión entre la generación de la niñez, la juventud y la adultez. Al proponer el Papa el diálogo, quiere decir, tenemos que comunicarnos unos y otros y unos a otros. Y esa comunicación ha de ser una comunicación para la comprensión. Y miren dónde lo voy a poner. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Cristo, la palabra es Jesús, la palabra es el Salvador. Vino a habitar entre nosotros, vino a dialogar, a comunicarnos lo que el Padre Dios nos quería enviar como mensaje y cumplimiento de su promesa. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver que ese verbo hecho carne sigue viviendo en nosotros como una necesidad existencial para que el diálogo, que significa la comunicación entre dos, realmente sea una cultura que cada día más y más crezca en el ambiente de la familia. Monseñor, usted sabe que yo escuché una persona que dijo, es que no nos estamos comunicando, lo que estamos es hablando. Y yo, ah, pero si están hablando, se están comunicando. Pero parece que no, Monseñor. Es que realmente una cosa es hablar, otra cosa es comunicar. El que habla hace salir palabras, el que comunica hace sentir el corazón suyo en el corazón del otro. Claro, porque a veces con que yo saludo, buenos días, buenos días, y a todos los digo, qué sé yo, entonces ya que se cree que es una comunicación efectiva, como tú estás bien y yo también, todos estamos bien, pero no se profundiza, no realmente, no se expresan los sentimientos, no sé, el diálogo no es de calidad, es un formalismo. Entonces, a veces sucede entre los matrimonios, matrimonios que, aunque hablan mucho, pero no profundizan, no hay diálogo entre, de calidad, mejor dicho. A veces en la familia, los hijos con los padres, los padres con los hijos, están hablando, pero no hablan nada que sea como sustancial, sino cosas genéricas, un saludito que está muy bien, pero que no se profundiza. Esa razón tiene el Santo Padre al pedir diálogo. Yo creo que estamos también de frente a una fenomenología del tiempo de la vida pastoral de la iglesia. Así la voy a llamar. Déjalo ahí para que nos lo explique esa fenomenología. Después de esta breve pausa, vamos a los comerciales. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí en sintonía, gracias por estar siempre participando, viendo y apoyando este, tu espacio, pastores con olor a ovejas, una cercanía con nuestros pastores del arquidiocese de Santo Domingo y también de nuestro país, de nuestra iglesia. Monseñor Benito, usted decía una palabra un poco diferente, fenomenología. De la vida pastoral de la iglesia. De la vida pastoral. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, mira, yo creo que en este párrafo que nos presenta el Santo Padre con relación al diálogo, ¿qué significa dialogar? Escucharse, en primer lugar. En segundo lugar, confrontarse. Y en tercer lugar, ponerse de acuerdo. Porque no significa que no tengamos diferencias en el orden del pensamiento. Pero debemos de lograr nosotros de fomentar en las generaciones labrar, dice el Papa, la dura y difícil tarea del conflicto y la exclusión para cultivar allí la semilla de una paz duradera y compartida. Es decir, que hay momentos en que el diálogo también supone confrontarse el uno al otro con diferencias de pensamientos, pero no puede existir en ningún momento que esas diferencias de pensamientos se conviertan en conflictos de separación en las relaciones de dos personas ni mucho menos de dos generaciones. Escucharse, en la asamblea plenaria que se está llevando a cabo a nivel de América Latina, en todo lo que es la dinámica pastoral de las conferencias episcopales, estamos nosotros en un proceso de escucha y esa escucha ya la ha insinuado el Santo Padre. Hay que escuchar al pueblo de Dios, hay que escuchar las realidades en las que vive nuestra gente, en las que están nuestros marginados, hay que escuchar al pueblo pobre que sufre, hay que escuchar también a los alejados, hay que escuchar los que también se han alejado de la misma iglesia, hay que escuchar siempre y en ese escucha vamos a encontrar nosotros el camino de la comprensión y al mismo tiempo vamos a encontrar una interpretación del pasado con una visión del futuro, con una mente abierta y esa mente abierta nos la va a dar el segundo punto Padre Kennedy que trata el Papa como fundamento de la paz como lo es la educación, tenemos que educarnos y dejarnos educar y ser educadores, educar es servir siempre a la originalidad de cada persona. Monseñor, usted que es especialista en la formación que se ha desarrollado en el mundo de la educación, oye, hay unos jóvenes y personas también adultas, Monseñor, que no quieren formarse, pues sería bueno que en este año se pongan como meta la formación, instruirse, ¿qué usted le dice, Monseñor? Yo creo que tú me estás tocando un punto de alta sensibilidad en la vida vocacional de nosotros, porque ciertamente educar siempre será tener la capacidad de ser arquitectos de personalidades y al mismo tiempo arquitectos de nuevos hombres y mujeres que realmente por no quedarse en la ignorancia van a mantener siempre una actitud de creatividad y esa actitud de creatividad la van a ir desarrollando en la medida en que vayan adquiriendo conocimientos y esos conocimientos los conviertan en proyectos de desarrollo, los conviertan en proyectos productivos y los conviertan también en proyectos de creatividad para el futuro. Realmente la educación se suele ya decir de una y de otra manera que es el fundamento del desarrollo humano y la instrucción tiene que ser para nosotros un proceso educativo en la cual nosotros vayamos produciendo cambios personales donde vayamos produciendo cambios en la vida del estilo de vivir en familia y que se vayan produciendo cambios en el estilo del desarrollo social y político de la comunidad en la que nos toca vivir. por lo tanto la educación se constituye podríamos decir así en la reserva por excelencia para nosotros poder ganar un ambiente auténtico de paz. Monseñor también el Santo Padre pide al mundo político que abra espacio que abra que facilite la formación y la educación la instrucción a las personas a los niños a la juventud también a los adultos a los adultos mayores también y los adultos mayores también fíjate que eso que tú introduces ahí me trae el siguiente pensamiento para muchas personas que tienen hasta dinero y lo tienen yo diría de una manera no productiva y de alguna manera inutilizado la mejor inversión que se puede hacer cuando se quiere producir un auténtico cambio y un auténtico ambiente de justicia y de paz la mejor inversión es en educación invertir en educación y esto muy bueno como se habla de las responsabilidades de gobiernos políticos y sociedad en general es lo que va a producir realmente cambios significativos en un país en una nación si se quiere un ambiente que crezca en pobreza disminúyale todas las posibilidades de ser educado Monseñor el joven formado del INQUE difícilmente cuando tiene una formación integral donde sus valores éticos y morales donde sus valores de fe son precisamente el fundamento de sus conocimientos es muy difícil que vaya a delinquir hay posibilidades de errores como lo conocemos pero muy difícil pero muy difícil Monseñor antes de ir a una pausa yo quiero que me resuma invitándome a los jóvenes a formarse a instruirse no quiero pasar al otro bloque sin antes escucharle con un mensaje para la juventud y la formación fíjate que el tercer fundamento o pilar que propone el Papa Francisco es el trabajo hemos hablado del diálogo intergeneracional hemos hablado de la educación como fundamento de crecimiento humano espiritual social económico familiar pero ahora viene un resultado el trabajo cuando una persona se forma la persona está habilitada para realizar un servicio especializado de crecimiento no solo para él sino para aquellos a los cuales les toca servir por lo tanto el trabajo viene a ser como este tercer pilar que propone precisamente el Papa Francisco entonces decirle a los jóvenes queridos jóvenes por favor no pierda la ilusión de tu formación no pierdas la ilusión de tu capacitación no pierdas la ilusión de crecer en la educación no pierda la ilusión querido joven de especializarte en una de las disciplinas en las cuales tú puedes ser parte activa y proactiva del crecimiento y el desarrollo personal tuyo el familiar el social el comunitario el económico y tú puedes hacer un aporte a la sociedad no te olvides que tu futuro depende de cuánto seas capaz de aprovechar el tiempo hoy que el Señor y la sociedad te lo ofrece para que te capacite para que te prepare para que hagas el sacrificio cuando digo el sacrificio es porque también para formarse bien hay que tener una capacidad de dominio de su voluntad y ese dominio de tu voluntad es la que te va a llevar a ti a lograr los ideales sueños y metas que además de tu quererlos los quiere Dios de ti amén monseñor excelente no más palabras honorables magistrados vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos ya para el último bloque de este su programa pastores con olor ovejas hemos llegado ya el cuarto ya el cuarto cuanto espacio monseñor quiero leer monseñor las intenciones del santo padre para el 2022 el santo padre cada mes ora por una intención particular por la humanidad y entonces bueno como estamos iniciando el año poder por lo menos escucharla para después acompañar al santo padre en esa oración en enero monseñor el santo padre pide orar por la educación en fraternidad y esa invitación del papa está muy acorde con todo lo que ha sido su mensaje de los últimos tiempos con fratelli monseñor en febrero el santo padre pide orar por las mujeres religiosas y consagradas ciertamente la mujer tiene un papel fundamental y cada día más y más el papa también lo destaca para que también nosotros en la praxis de nuestra vida pastoral tengamos en cuenta la misión esencial de la mujer que precisamente fue en una mujer que se encarnó el hijo de Dios monseñor en marzo mes de marzo el santo padre pide por una respuesta cristiana a los retos de la bioética la bioética que como sabemos también es una ciencia de nuestros últimos tiempos constituye un punto científico de respeto a cada vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte final monseñor en abrir el santo padre pide que oremos por el personal de salud el personal sanitario hemos tenido un tiempo de pandemia y todavía nos encontramos en él una invitación a una gran valoración del personal sanitario médicos enfermeras y paramédicos a los cuales nosotros le debemos brindar respeto apoyo acompañamiento y al mismo tiempo el saber que de ellos en gran parte sigue dependiendo nuestro proceso de crecimiento en la salud monseñor en mayo el mes de la virgen el santo padre pide orar por la fe de los jóvenes y precisamente lo coloca en este tiempo de la santísima virgen maría que nosotros también de república dominicana lo hemos estado colocando en lo que ha sido la coronación de nuestra señora de la alta gracia y el santo padre nos invita que pongamos a nuestra juventud en las manos de maría que siempre fue generosa y vivió una vida de autenticidad y de fe monseñor en junio el santo padre está pidiendo que oremos por la familia la familia como eje transversal fundamental y esencial de todo lo que significa el orden humano el orden social el orden eclesial la familia de padres madres e hijos cada día más y más la familia constituye el fundamento de la cultura de la fe y también del desarrollo humano sano e integral monseñor en julio el santo padre pide que oremos por los adultos mayores maravilloso los adultos mayores todos vamos a llegar a ser adultos mayores bueno ya yo no voy a decir que vamos a llegar porque ya yo estoy y los adultos mayores es la sumatoria de una juventud vivida con fecundidad y con el cúmulo de experiencias positivas que pueden seguir transmitiendo aún teniendo los años sumados para que seamos testimonios vivos del amor de Cristo en medio de esta generación joven monseñor en agosto el santo padre pide orar por los empresarios pequeños y medianos y que bueno porque precisamente son hombres que se dedican al mundo de los negocios de la productividad y también de las economías economías pequeñas medianas o grandes siempre deben ser economías solidarias para compartirse en un medio ambiente de justicia para crear paz y en septiembre el santo padre pide que oremos por la abolición de la pena de muerte y esa misma está unida al respeto que hemos de tener a la dignidad humana no importa que una persona haya tenido un fallo o un error siempre hemos de contar con la misericordia de Dios y al mismo tiempo de saber que una persona tiene dignidad siempre en cuanto es siempre hija de Dios monseñor en octubre el santo padre está pidiendo por una iglesia más abierta más acogedora y abierta a la evangelización que todos nosotros como bautizados caigamos en la cuenta de que el bautismo es una gracia gratuita del señor para nosotros y no es para vivirse con egoísmos ni individualismos sino que hemos de ser abiertos a la acción de Dios para que siempre seamos testigos de la presencia de Cristo salvador en medio del mundo que hoy nos toca vivir monseñor en noviembre el santo padre pide orar por los niños que sufren naturalmente la niñez y los niños que sufren pueden depender de la irresponsabilidad de padres que engendran y no asumen y al mismo tiempo de ambientes de pobrezas que no le permiten a ellos crear las bases para formarse capacitarse y prepararse por eso ahí yo creo que de fondo al orar por los niños en necesidades tenemos que orar por las oportunidades educativas que deben de tener todos los niños de una nación monseñor el santo padre termina pidiendo en diciembre orar por las organizaciones del voluntariado como queriéndonos invitar a que hemos de tener una actitud disponible para siempre servir servir con amor y con alegría el que no vive para servir nos sirve para vivir se suele decir en algunos escenarios y por lo tanto nosotros en esa invitación de diciembre del Papa hemos de crear organismos de voluntariados para servir a los más necesitados monseñor el pueblo de Dios espera esa bendición especial que usted le dé tantos hermanos que están ahora mismo con gripe con también Omicron también con COVID y que este rebrote ha aumentado y esperan esa bendición especial suya y el mensaje Señor Jesús tú que siempre tuviste la mirada puesta en los enfermos y los más necesitados en este tiempo en el que estamos en el que todos enfrentamos dificultades con inseguridades no podemos menos que poner toda nuestra plenitud de confianza en ti danos a todos la oportunidad de la salud danos a todos y a cada uno de nosotros tu bendición a fin de que los que hoy están enfermos reciban recuperación y sanación y a cada uno de nosotros siguenos dando la gracia de la salud para servirte más y más y con siempre la alegría de evangelizar el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hasta la próxima ocasión bendiciones Adiós